Cola de langosta en salsa de mantequilla y ajo. En un sartén colocamos 4 cucharadas de mantequilla. Cuando esté derretida, una cucharada de ajo y lo dejamos por 2 minutos a fuego bajo. Luego, sal y pimienta al gusto, una cucharadita de sazonador de limón y pimienta, una cucharada de zumo de limón y un cuarto taza de vino blanco. Lo dejamos evaporar y retiramos del fuego. Abrimos la cola de la langosta, ya sea con una tijera de cocina o con un cuchillo. Despegamos un poco la masa y la lavamos bien. Después de lavarla, la secamos con papel absorbente. Luego, hacemos un corte en el centro, pincelamos por dentro y por fuera con la salsa que preparamos anteriormente. Pueden ponerla en el horno, yo la pondré en la freidora de aire por 15 minutos a 350 grados. Cuando estén listas, pincelamos de nuevo con la misma salsa y colocamos un poco de perejil. Y miren qué delicia. ¡Gracias! ¡Gracias!